Le mando esto a mi jefe, por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Consejo de la Comunicación Consejo de la Comunicación Consejo de la Comunicación Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a su programa Historias en Nuestra Voz. Yo soy Alejandro Sevilla y es un gusto volver a verles. Maestro Alberto Abrego, buen día. ¿Cómo está? ¿Qué tal, maestro Alejandro? Muy buenos días. Contento de estar aquí con todo el equipo de Historias en Nuestra Voz. Pues emocionado por el programa que tenemos el día de hoy. Así es, porque bueno, este programa se caracteriza por tener invitados muy especiales. Así es, y el día de hoy van a ver qué clase de invitado tenemos. Y bueno, para esto tenemos también, como ustedes deben de saber, alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 6. Maestro, tenemos por allá... Pues tenemos una señorita muy guapa de tercer año. ¿Cómo estás? Preséntate, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Naela. Gracias, Naela. Y de este lado tenemos a... Soy Alejandro. Muy buen día. Mi tocayo. Bueno, pues ellos van a ser los encargados de conocer un poco más a nuestro invitado. Maestro Alberto Abrego, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Pues tenemos el día de hoy a Antonio Hernández Chávez. Así es. Sí, lo dije bien. Antonio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. No queremos adelantar cuál es tu oficio, cuál es tu profesión, hasta que sean los jóvenes quienes lo averigüen. Pero sí quiero agradecer el hecho de que estés aquí, permitiendo que sean ellos tus entrevistadores. Siempre como que nos dan miedito las cámaras, nos dan miedito los micrófonos. Y cuando son los chavos, los preguntones, híjole, no sabes lo que te... Pero ahorita vas a ver. Ok, muchísimas gracias. Bienvenido, Toño. Muchísimas gracias. Les agradezco la invitación y aquí estamos para servirles. Ok. ¿Quién inicia? Ok, bueno, para iniciar la pregunta es, ¿qué terminó de convencerlo o impulsarlo a hacer su profesión de ahora? ¿Qué me impulsó? Bueno, es una historia mucho muy larga que si nos ponemos a redactarla es larga. Pero una de las partes importantes para mí fue mi familia. Después de haber tenido la pérdida de la vista a los 20 años, fue algo muy fuerte, muy desagradable. Pero la vida ahí no terminó, ¿no? Tener que seguir adelante para ellos y para mí. Imagino, ha de ser algo feo, ¿no? Perder la vista. Así es, sí, porque de alguna manera no valoramos nuestros órganos hasta que los perdemos. Y a veces es tan rápido, tan espontáneo, que cuando nos damos cuenta, pues ya pasó el tiempo. Igual perder la costumbre, ¿no? De siempre ver todo, ya estar acostumbrado, tu rutina y de repente ya no verla. Así es, es un cambio de vida muy drástico de 180 grados porque en mi caso, este, yo perdí la vista en cuatro horas de ojo derecho y en cuatro días de ojo izquierdo. Completamente quedé ciego. Y una pregunta, ¿cuál es su profesión? Mi profesión es masoterapia, así se llama tal cual. Masoterapia es la manipulación de los tejidos con un fin curativo para el ser humano. ¿Usted se siente a gusto actualmente en la profesión que tiene ahora? ¿Se siente con ganas y a gusto, más que nada? Que creen que amo mucho mi profesión. Amo mucho mi profesión, ya son 17 años que la ejerzo interrumpidamente y amo mi profesión. Muy bien, muy bien. ¿La dedicación también la ha empeñado mucho en su trabajo? Claro, sí. ¿Demasiado esfuerzo? Sí, es lo primordial actualmente para mí, es lo más importante en mi profesión. ¿Cuántos años consiste en esa profesión? La masoterapia es un año en Comité Internacional Pro Ciegos y cuatro años en Escuela de Ciegos de la Colonia Centro. Cinco años de dedicación total para lograr ya trabajar. Oye, Antonio, tengo una pregunta. Comentabas que a los 20 años perdiste la vista. Perdiste algo. ¿Hubo algo que recuperaste que a lo mejor antes de la pérdida no valorabas como tal en tu vida? Claro que sí. De alguna manera el seguir adelante, el tener que empezar de nuevo de ceros, con una familia ya bien integrada, con unos planes frustrados, con unas ganas de seguir echándole ganas a la vida. ¿Por qué? Porque ya había algo, una familia que tenía yo que sacar adelante. Toño, y por ejemplo, el hecho de ser invidiente, ser ciego, como decía la Escuela de Ciegos, ¿de alguna manera facilita el aprendizaje de la fisioterapia, de la masoterapia? Claro que sí. Sí, es un proceso como en todos. Hay que tener un cierto nivel académico, hay que hacer todo un estudio, un propedéutico para poder entrar, si no, no entras, y continuar en la escuela, estudiando. En la masoterapia es un año en el cual haces tu servicio social, tú tienes que buscar dónde hacer tu servicio social, y prácticamente al final del curso de la masoterapia te dan tu diploma o tu constancia de estudios. Ok, yo tengo otra cosa, sé que en la vida no todo es totalmente malo, sé que hay momentos divertidos, aunque las circunstancias no se vean buenas. ¿Cómo se divierte usted? Cuénteme cómo se entretiene, qué le gusta hacer en sus ratos libres. Hay mis ratos libres. Me gusta estar con la familia, me gusta escuchar música, me gusta hacer manualidades, me gusta descansar, me enfoco mucho en que mi consultorio esté limpio, en que mi consultorio esté bien, en que todo lo que yo tengo en el consultorio esté en óptimas condiciones. Muy bien, gracias, tenía esa duda. Gracias. ¿Qué lo impulsó a estudiar la masoterapia? El seguir adelante, el empezar una nueva vida y comenzar de nuevo. Perdón, Toño, luego dicen que, ¿cómo dicen en casa del herrero? Asadón de palo. Y en casa sí tienen cuidado de esa, pudiéramos decir, de esa higiene de columna, de esa salud corporal, que tiene que… los regañas o… ¿qué pasa? ¿Cómo le hacemos en casa? Porque luego nos pasan todas las profesiones, ¿no? Cuando el papá es chef, en la casa no les gusta cocinar. Cuando el papá es maestro, tienen una ortografía para ayudar. En este caso, ¿qué pasa en casa? Ya lo hicimos reír, ah, qué bueno. Sí, 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 sí. En casa yo les comento a mis hijos que por qué no les gustaría aprender, ¿no? Ya no estudiarlo, sino aprenderlo, porque ya no están en edad de estudiar tal vez. O bueno, siempre hay una edad para estudiar, ¿no? A ellos yo les comento que de alguna forma, pues, quisieran aprender y me dicen, no, papá, no, porque es muy pesado tu trabajo. Digo, ah, bueno. Pero no les gusta, no les gusta, definitivamente no les gusta. Y a veces, cuando ellos andan mal, estresados, necesitan algún masaje o algo, sí, con gusto se los hago, pero después de una… de yo haber estado un poco descansado, porque a veces sí, mis labores son largas. Oye, Toño, hace rato, atrás de cámaras, decía yo, en son de broma, de que la masoterapia es terapia para masoquistas. Porque luego dicen que si no duele, no sirve. ¿Qué hay de cierto eso cuando hay un tratamiento de que tiene que doler para que sea señal de que está funcionando? Sí, a veces hay pacientes que llegan con mucho dolor de espalda, por decirlo así, y que hay que darles un poquito fuerte, profundo el masaje para las contracturas de toda la espalda, que a veces traen en los hombros, en espalda media, en espalda baja, o hay veces que traen inclusive hasta una lumbalgia, que es un dolor crónico en la parte baja de la espalda, y hay que darles un poquito duro y les duele. Hay veces que sí se quejan, se quejan por la manipulación de todos esos tejidos. Pero si no duele, no sirve. En conclusión. Una pregunta. Claro. Ahora, nosotros los jóvenes estamos demasiado en el celular, ¿nos afecta estar tanto tiempo en el celular con los dedos? Claro que sí. Hay una lesión que se llama lesión de túnel carpeano. Dedo pulgar, por la manipulación hacia el celular, por tanto tecleteo, se van inflamando el túnel carpeano de tus dedos. Y de alguna manera llega el momento en que hay mucho dolor. Mucho dolor y hay que hacer una electromiografía para poder saber y determinar qué tanto, qué tanta lesión tienen tus dedos. Ok. En mi caso me gusta mucho jugar videojuegos. ¿Me podría recomendar una postura que usted crea que sea la mejor para poder hacer o jugar de una manera buena y no afectarme en un futuro? Tienes que tener una postura erecta hacia tu monitor, hacia tu televisión, hacia tu pantalla, en donde tú pones tu juego, y jugar así tal cual estoy yo. Ok. Ok. Lo más erecto que tú puedas y no hacer la flexión de tronco, ni jorobarte, ni nada de eso, porque a la larga eso te trae dolores de espalda. Que eso también pasa con el celular. Así es, con el celular. Con todas las cosas. Inclusive con la gente de oficina que está mucho tiempo en la computadora agachados. Hay veces que lo que es hombros, la parte del dedo de la espalda hay muchísimo dolor y ese dolor después se genera, se convierte en ardor. Parece que trajeran ahí picante, ¿no? Que es muy doloroso y muy ardoroso. Entonces, es cuestión postural. Oye, Toño, ¿de qué manera ha influido la masoterapia en tu vida personal? En mi vida personal. Bueno, desde que yo entré a ese curso, a esa carrera de masoterapia, yo tenía la decisión muy firme de querer estudiar eso. ¿Por qué? Porque afortunadamente hubo personas que me apoyaron, que me motivaron a estudiar esto y que vieron en mí a lo mejor algo que podía yo hacer bien. Y eso me ha ayudado bastante. Yo tengo otra duda. A la hora de dormir, ¿cuál es otra postura? La cual, digo, porque hay muchos que dormimos chuecos, de lado, con una pierna de fuera. Dígame, ¿cómo es la mejor o cómo nos recomendaría a usted dormir? Ah, ok. La mejor postura para dormir. Si tú duermes boca arriba, ponte una almohada detrás de tus rodillas con piernas flexionadas. Si tú duermes de lado, ponte una almohada entre tus piernas, entre tus muslos. Si duermes boca abajo, una almohada debajo de tu abdomen y eso te va a dar una alineación de columna perfecta. Te va a ayudar bastante a descansar y no vas a amanecer ni cansado, ni contracturado, ni con dolor. Listo para la escuela. Listo para la escuela, sí. Para echarle todas las ganas. Así es. A ver si influye y mejor lo pondré en práctica. ¿Verdad? Muchas gracias. Así es. Hace rato le comentaba que yo estudio violín. Bueno, hay un lema que dice que cuando estudias algún instrumento, con el paso del tiempo se te van enchuecando. ¿Eso es cierto? Sí, fíjate que con el paso del tiempo las articulaciones se van desgastando, tanto de tus dedos como de todo tu cuerpo en general. Es un desgaste natural a veces porque los años van pasando o porque simplemente le das mal uso a tus manos. Nosotros como masoterapeutas con el tiempo también llegamos a tener este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque usamos mucho lo que son articulaciones de las manos. Sobre todo el dedo pulgar, que ejercemos mucha presión o mucha fuerza. Y es donde empezamos con problemas de articulación de dedos. Bueno, lamentablemente el tiempo corre. Tenemos casi que despedirnos. Pero antes del casi, Nayla, ¿quieres mandar algún saludo a alguien, algún mensaje? Al novio Noe. Pues yo le quiero mandar un saludo a mi papá, que siempre me apoya en todo lo que hago. Bueno, saludos al papá de Nayla. Muchas gracias. Alejandro. Pues yo solamente a amigos que nos estén viendo y allá en casita un saludo a todos. Bueno, Toño, antes de una pregunta que se me está ocurriendo. ¿Algún saludo que quieras mandar? Claro, un saludo para todos los que nos estén observando por medio de este medio. Y saludos a la familia en casita. Bueno, pues muchas gracias. Oye, todavía antes de la pregunta. Hay muchos jóvenes que a lo mejor les llama la atención aprender la masoterapia, la fisioterapia. ¿Qué les recomendarías? Porque hay veces que nos dicen, no hombre, eso no es una carrera, no estudies eso. ¿Qué le dirías a los jóvenes que les atrae el hacerlo? Que lo hagan. Siempre que hagan una cosa, que tengan la iniciativa y el amor por cualquier cosa que quieran emprender y hacer, que lo hagan, pero siempre que lo hagan al 100%. Y sobre todo con amor. Ahora, tengo la fortuna de conocerte hace ya un buen tiempo. Claro. Sé cuáles son los tratamientos que haces, pero me ha tocado platicar contigo. Hay algo que es muy difícil de masajear. ¿Qué le dirías a toda esa gente que a lo mejor en una situación difícil necesitamos un masaje, pero para el alma? Que busquen la manera y la forma de encontrar a esa persona adecuada que les ayude a sanar esa alma que del cuerpo nosotros nos encargamos. Muchas gracias. Nuestro Alejandro. Sí, yo tengo una pregunta muy particular porque mi familia, mi abuelo, perdió la vista hace unos años. Y yo siempre me he preguntado, porque realmente la familia me incluyo, no sabemos cómo dirigirnos. Mi abuelo ya es, bueno, no, grande, 73 años. Y él, supongo como otras personas, se desespera por no tener la vista. ¿Qué sugieres, Toño, para estos familiares? ¿De qué manera dirigirnos o atender a estas personas que tenemos en casa que no cuentan con la vista? Yo a veces me pregunto, es que mi abuelo, yo trato como de enseñarle a él que pierda el miedo, ¿no? Porque camina con nervios, no sé. Y yo trato como de darle la confianza, pero ¿qué necesito? ¿Qué necesitamos nosotros las personas que tenemos familiares con, pues que son ciegos? Dentro del Comité Internacional Prociegos, hay una, ahí llegamos gente de mayores de edad, de 18 en adelante, hasta personas ya muy, muy grandes. Y sin embargo, reciben su rehabilitación y con el tiempo, con los meses, una rehabilitación integral lo va a ayudar a ser independiente. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos llegando prácticamente al final de esta transmisión. Gracias, Toño, por regalarnos tu tiempo, por permitirnos platicar con los jóvenes, por compartir. Y debo decirte, yo decía, te conozco hace varios años, es terapista de un familiar cercano con parálisis cerebral. Y nos ha ayudado mucho, le debemos mucho. Gracias. Eres un ejemplo, como mencionas, perdiste la vista ya siendo un adulto. Pues yo creo que esto nos sirve a todos los que de alguna manera, pues tenemos, pudiéramos decir que todos los sentidos en plenitud, aunque comentábamos con tu esposa que está por aquí, a la que saludamos con mucho cariño, pues muchas veces ustedes tienen los sentidos más desarrollados que nosotros. Comentaba, yo me pierdo y ahorita nos hablaba de que de aquí donde estamos en este estudio, él ya hizo un croquis, ya sabe exactamente cómo sale, que si la puerta y que si a la izquierda y que si a la izquierda y que si a la derecha y que si el pasillo. Y créanme que yo tengo la fortuna también de venir aquí a platicar con ustedes cada ocho días y cada ocho días me pierdo. Y bueno, pues ya esas son otras cuestiones, pero eres un ejemplo, muchísimas gracias Toño, gracias por participar. No, muchísimas gracias a ustedes y fue un placer conocerlos. Bueno, pues como diría Toño, pues nos seguimos viendo la próxima, la próxima, ¿a poco no dicen así? Claro que sí, ahí se ven. Ahí se ven. Pues esta es una producción de Dejesmedia, cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Mi nombre es Alberto Ábrego, el maestro Alejandro Sevilla. Alejandro Sevilla. No se pierdan la programación, denle like, compártenla, descarguenla de YouTube. Gracias Naela, gracias Alejandro, gracias maestro Alejandro, gracias Toño y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.